Hola, buenas tardes Hoy os voy a hablar de CubeGore y lo que podría haber sido según ChatGPT Es una idea que el otro día, pues bueno, la adquirí cagando Y dije, joder, la verdad es que me interesa a mí y creo que puede ser un vídeo interesante Así que me puse, pues bueno, a investigar cómo era CubeGore antes en la beta Viendo vídeos de VGT, Willyrex y del Rubius Y bueno, pues jugando un poquito a la actual Y empecé a comparar y dije, joder, qué barbaridad nos perdimos Para quien no sepa qué es CubeGore, básicamente es un videojuego que salió en 2013 Y su creador fue Wolfram BombFunk Resumiendo, es un juego de mundo abierto, un RPG con temática de cubos Que eso, pues bueno, en 2013 todo lo que tenía cubos se relacionaba con Minecraft Véase, se vendía como churro Y así que sumarle que el juego era súper divertido Tenía una generación del mundo muy parecida al Minecraft Cada mundo tenía su semilla y cada mundo se generaba aleatoriamente Tenía clases como podía ser guerrero, arquero, mago y ladrón Un asesino de toda la vida Tenías vehículos como un barco o una laderta Y podías capturar mascotas Y esas mascotas las podías usar también como vehículo terrestre Y te acompañaban para pelear Y tenía un sistema de niveles que iba pues con experiencia que conseguías al matar, bicho A todo eso se le suma que ya no solo es que el mundo se generara aleatoriamente Es que tenía muchísimos biomas y cada bioma tenía sus cosas específicas Sus animales específicos, su mazmorra específica, su tipo de poblado específico Con lo que fomentaba muchísimo la exploración Y el combate, lo que estaba diciendo antes, era súper mega divertido Tenías una serie de habilidades para cada clase y cada clase tenía dos ramas Pues cada rama tenía unas habilidades y tenía una forma de jugar A partir de que tenías voltleta, tenías saltos, podías escalar como hizo el Zelda mucho después Keyboard básicamente era un puto pepino O sea, tenía todas las papeletas para ser una obra magna Pero esto tenía varios problemas y es que Wolfram, pues bueno, era bastante inactivo en redes Y no daba casi actualizaciones Pero cuando las daba, pues la gente se alegraba un montón Pero hubo un momento, que creo que fue por 2016 o así, que desapareció Y hasta 2019, en octubre, no subimos nada Y en ese entonces el tío dijo con todos sus huevos Gente, lo saco en Steam, terminado Y la gente se volvió completamente loca Por fin Keyboard después de tanto tiempo Y va a salir a la luz Y va a salir terminado Madre mía, tenemos la polla durísima Pero Wolfram la cagó Wolfram tuvo un pequeño problema, que es el que estábamos comentando antes Y es que comunicaba muy poco lo que hacía por redes sociales Entonces realmente la gente no sabía lo que hacía Entonces confiaban fiegamente en que Wolfram se había sacado un juego que era tan bueno Lo único que podía hacer era ir a mejor, no ir a peor Pero el cabronazo en cuanto salió Keyboard Bueno, dijo, he cobrado todo lo que tengo que cobrar Adiós, me voy, desaparecí Sacó un juego, bueno, básicamente roto No sacaba actualizaciones Tenía muchos problemas de rendimiento y optimización Que no tenía en la beta No tenía nada de las características que prometió en su momento Como eran nuevas zonas, nuevos personajes Una historia, nuevas dungeons, nuevas clases, nuevas razas Muchas cosas para darle más vidilla al mundo Y aparte de eso, que no había contenido significativo Que realmente era lo mismo que la beta Pero peor, que a eso voy O sea, no es que sacara la beta Que ojalá, es que sacó una beta rota Sacó una beta con problemas de rendimiento Solucionando algunos bugs que la gente quería muchísimo Jodió el tema de leveo, ya que no había niveles Limitó el mundo por zonas Jodiendo la experiencia de progresión Ya que tú antes conseguías un equipo Y te ibas a otra zona a conseguir mejor equipo Ahora si tú conseguías un equipo en una zona En la siguiente zona no te servía para nada Con lo que no tenía sentido cambiar de zona Quitó las misiones de mundo que había por ahí Que era rollo, mata a este jefe Y te doy no sé cuántas monedas O no sé cuánto dinero O muchísima experiencia Eso lo borró No sé por qué Con lo que rompió el juego Y la comunidad, gracias a Dios Empezó a sacar mods Con los que recuperabas un poquillo esa esencia Pero, quiero decir Si la comunidad se esfuerza en un juego Que no juega la gente Y que el creador, pues bueno Ha pasado olímpicamente de su pequeño bebé Pues la comunidad al final se acabó cansando Así que pues nada Después de toda esta puta chapa Vamos con el objetivo principal del vídeo Que es que ChatGPT nos va a decir Las pautas y las claves Con las que Cube World Habría sido una obra magna Número 1 Contenido diverso y significativo Básicamente lo que dijo Darnos un contenido variado y amplio Para que estuviéramos entretenidos Ya estamos entretenidos con lo de la beta Tú imagínate Si eso le suma Como dice ChatGPT Gran cantidad de misiones Y objetivos interesantes Como eventos dinámicos Y desafiantes en el mundo abierto Véase que ir por el puto mundo abierto No se sienta muerto Número 2 Progresión y personalización profunda Ya antes nosotros teníamos una evolución del personaje Desde que avanza hasta que vas a diversas dungeons Y subes de nivel Tu verías una progresión clara Pero lo que dice ChatGPT Es que podría haber profundizado más Con bueno Desbloquear nuevas habilidades Mejorar sus estadísticas Y personalizar su apariencia Con muchas más opciones Cosa que veo bastante interesante Número 3 Un multijugador sólido Lo que decíamos antes El multijugador de este juego Existía Pero era una puta mierda Podría haber sacado Un multijugador sólido Aquí dice Un componente multijugador Robusto Y bien implementado Podría haber sido clave Para el éxito de Cube World Véase convertir Cube World En un MMORPG Masivo no lineal Este juego podría haber sido El primer Zelda Breath of the Wild Y podría haber sido Avion Online Pero no quiso Número 4 Mejorar el rendimiento Y la optimización Cube World en la beta Ya iba bien Pero lo que hizo En la versión final Fue un puto desastre Pero aún así Podría haber mejorado algunas cosas Que el juego fuera más fluido Y solucionar algunos problemas técnicos Estoy aquí Pues la verdad es que Lo veo importante Pero como es Lógico ¿no? Número 5 Comunicación y apoyo continuo Algo que Wolfram parece ser Que no sabe que existe Véase ser transparente Con la comunidad Para que la gente vea Lo que está haciendo Para que la gente dé ideas Y para que Wolfram Sepa que quiere la gente realmente Pop Soy Wolfram Ay Perdón Me dio la to Lo siento Ay ¿Cómo puedo hacer Que mi juego sea mucho mejor? Me callo la puta boca Y no le digo nada a nadie De lo que voy a hacer O Escucho lo que quiere la gente Y se lo doy Para que el juego sea la hostia Mejor me callo Como una puta rata Número 6 Extensión constante Como MMORPG No lineal El juego tendría que haber tenido Pues una expansión constante No un continuo evolucione Tendría que haber tenido Actualizaciones cada X tiempo Mejorando cosas Solucionando problemas O añadiendo nuevo contenido Ya sea de pago gratuito Ya eso Wolfram Que hubiera hecho Lo que hubiera que sido Porque esto le puede sacar Más dinero Wolfram hijo de puta Devuelveme mi dinero Agregar nuevos biomas Nuevos enemigos Nuevas misiones Objetos Para darle frescura Y emoción a largo tiempo Esto dice ChatGPT Véase expansión de toda la vida Nuevas zonas Nuevos jefes Una historia Equipamiento nuevo Nuevas mascotas O sea darle vidilla al mundo Coño Y aquí algo personal ¿No? Número 7 Que el juego oficial Si hubiera salido bien Y el juego Ya ahora salido roto Que hubiera tenido Un soporte oficial De mods en Steam O sea Tiene un soporte De mods oficial Pero una página de fuera Si lo hubiera tenido Desde dentro O desde Steam Habría sido todo Mucho más cómodo Véase Que tenga soporte De mods de la comunidad Eso da mucha vida A cualquier juego Y para rematar ChatGPT dice que Bueno En resumen Para ser un juego exitoso Que Word en su versión final Habría necesitado Una variedad de contenido Significativo Un sistema de progresión profundo Un componente Multijugador sólido Un rendimiento mejorado Una comunicación constante Y un enfoque En la expansión continua Y estas características Habrían brindado Una experiencia De juego envolvente Y satisfactoria Para los jugadores Generando un mayor interés Y apoyo a largo plazo Véase que Wordframe Me devuelva esos putos 15 euros Te ha quedado claro Hijo de puta Y hasta aquí el vídeo A mi el vídeo me ha gustado O sea que si te ha gustado Pues pongo un comentario Guapetón Y si queréis que haga otra cosa De este estilo Pues la verdad es que Me parece interesante O sea que Dejármelo por los comentarios Y ojito eh Que se podría venir Una nueva sección del canal Como no hay ya poca Pues me cago en la puta Un placer gente Ya nos lo iremos viendo En algún directo O en algún otro vídeo Un placer Adiós